Algunos ven el futuro como algo muy emocionante, para otros puede ser muy perturbador, pues así como hay quienes anhelan un mañana jubiloso, otros esperan que el mañana nunca llegue. Para conocer el futuro de la secta brinda no se necesitan clarividentes, el futuro de la organización brinda no será otro que el que aparezca como resultado de su presente. Aunque las creencias de la secta brinda suelen ser alucinantes por los delirios que enseñan, la ley del karma le dará un destino de acuerdo a sus obras, a sus hechos, sin considerar sus creencias, como el karma siempre ha sido con todos. La misión brinda no escapará de su destino, que no es otro que cosechar lo que ha sembrado, cultivará los frutos de lo que ha hecho en la existencia, y la secta brinda junto a la religión que enseña, también ha sembrado semillas de hechos muy negativos. Conozcamos el otro presente de la secta brinda, ese que está más allá de sus creencias ilusorias y que es completamente real. La otra cara de la secta, de sus líderes y de su fundador, Paramadvaiti. Gracias a internet, hoy se sabe que Paramadvaiti, aunque anda como santurrón, también es un abusador sexual, con acusaciones en todos los países de América, y esas acusaciones son de sus propias seguidoras o hijas, como él las llama. El presente de Paramadvaiti es también el de un lujurioso enloquecido por satisfacer deseos que arrastra como cadenas. Paramadvaiti, aunque se viste de monje, secretamente disfruta de los placeres sexuales con varias de sus seguidoras, Paramadvaiti predica, pero no practica. Su estrategia para permanecer impune ha sido simple, hacerse pasar por santo enseñando cosas como que servir a Paramadvaiti es servir a Dios. Y esa estrategia le ha permitido tener una gran cantidad de fanáticos bajo su control, pues creen que Paramadvaiti es un devoto puro de Dios. El presente de la secta brinda y de sus seguidores es que no pueden pasar más allá de la figura de su líder Paramadvaiti. Para muchos, él es Dios y hasta sus abusos sexuales son una bendición para sus devotas. ¡Gracias! 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 La conducta pervertida de Paramadvaiti no es la de un verdadero gurú o swami, según la religión que enseña, sino de un farsante espiritual. Paramadvaiti parece ser un lobo disfrazado de oveja. En el presente, el objetivo de la secta brinda es claro, mantener un negocio próspero sin importar la conducta sexual pervertida de su fundador, contradiciendo la religión que enseña. Por lo tanto, el futuro de la secta brinda será el fruto de todas esas cosas negativas en la que está metida, es decir, abusos sexuales, explotación de seguidores, negocios turbios, líderes corruptos y devotos fanáticos que siguen ciegamente a falsos gurús. Toda esa obra del mal les traerá un mal karma. Su futuro no se ve prometedor como fuente de luz y espiritualidad. La secta brinda parece que caerá en una mayor corrupción y degeneración, teniendo como prioridad obtener dinero y proteger al líder. A la secta brinda y a sus integrantes les caerá encima el karma de los farsantes espirituales. En su futuro, la secta brinda continuará como fuente de negocios, encubriendo los abusos de su fundador y formando creyentes fanáticos, pero como religión va para abajo, en una decadencia que no comprende. La secta brinda actualmente no tiene una energía divina que permita a sus seguidores crecer espiritualmente. Su futuro será la continuación de las cosas malas en que hoy se sostiene, como son sus creencias absurdas, sus mentiras, sus abusos y los negocios. Y todo eso no les traerá buenas consecuencias. La secta brinda parece haber sido creada por Paramanvaiti para satisfacer sus deseos de fama, de poder, de riqueza y de goce sexual. Su pasado no es honesto y su futuro será peor. El proceso religioso enseñado en brinda no liberó ni purificó de sus deseos lujos. No es curiosos a su fundador y tampoco lo hará con sus seguidores. Los que buscan en la secta brinda una espiritualidad auténtica, están buscando en el lugar equivocado. En la descripción de este video encontrará información adicional que puede interesarle. Le agradezco mucho que haya visto este video y si le gustó, por favor, dele un pulgar arriba, compártalo en redes sociales y suscríbase a este canal.